Los 5 mejores productos para la mujer perfecta, Saphir Perfect Woman en la lista. Me encanta el Parfum Saphir, Perfect Woman, Eau de Parfum, Mujer-200ml. Es un perfume exquisito y duradero que me hace sentir femenina y elegante. Me gusta que tiene un aroma fresco y floral con un toque amaderado, lo que hace que sea perfecto para cualquier ocasión, tanto de día como de noche. Además, viene en un frasco elegante y atemporal que queda bien en cualquier tocador. Definitivamente recomiendo este perfume a cualquier mujer que busque un aroma único y duradero. Me encanta el perfume Parfum Saphir S.P.H. Woman. Tiene un aroma suave y dulce, perfecto para usar durante todo el día. El vaporizador hace que sea fácil de aplicar, y la botella de 200ml dura mucho tiempo. Además, el precio es muy razonable en comparación con otros perfumes de alta calidad en el mercado. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia fresca y duradera. He probado el perfume Parfum Saphir Moon, estoy completamente enamorada. Su fragancia es súper fresca y suave perfecta para usar en cualquier ocasión. Me gusta que el vaporizador es muy fácil de usar y distribuye el perfume de manera uniforme. Lo más sorprendente es que, a pesar de que el frasco es de 200ml, el aroma permanece en mi piel durante todo el día, lo que es genial. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia elegante y duradera. Hace poco compré el Parfum Saphir Select Blue Agua de Perfume, y no puedo estar más feliz con mi elección. Este perfume es perfecto para uso diario, su aroma es muy fresco y duradero. Me encanta la presentación con vaporizador, es muy cómodo y práctico. Además, el tamaño de 200ml es genial para tener suficiente producto por un buen tiempo. Sin duda, lo recomiendo para todas las mujeres que buscan un perfume de calidad a un buen precio. Me encanta el aroma del Parfum Saphir Pink, que es de Parfum con vaporizador para mujer. Es suave y sofisticado, perfecto para usar todos los días. El tamaño de 200ml hace que dure mucho tiempo, lo que es muy conveniente. Además, la botella es hermosa y elegante, lo que la convierte en una excelente adición a mi tocador. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia fresca y femenina. Es uno de mis favoritos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.